¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a The RM Talk Show y en esta oportunidad tenemos a Christopher Cárdenas. Bienvenido Christopher. Es un placer para mí estar aquí. Es un placer también para nosotros poder tenerte aquí con nosotros. Christopher, serviste la misión en San Francisco, ex Hélder Cárdenas, ¿no es cierto? Serví, conocí mucha muy buena gente y sentí como que pude desarrollarme también a mí mismo y era muy chévere, me encantó mi misión. ¿Tus padres son de Cuba? Sí, mi mamá es cubana y mi papá es peruano. Pero a veces la gente dice que parezco más árabe que nada. ¿Hablabas español antes? Sí. ¿Te defendías más o menos como español? La verdad tenía mucha vergüenza de hablar español antes de mi misión, entonces cuando fui llamado para servir en español dije, wow, por fin voy a tener la oportunidad de practicar y desarrollarme mejor en eso. Ok, chévere. Y cuéntanos, ¿quién era antes Christopher Cárdenas, antes de ir en una misión? Me dedicaba mucho a los estudios, andaba metido por todos lados, la verdad. Tenía clases de orquesta, participaba mucho en la orquesta, hacía cosas de deportes, como hice mucho natación, también estaba en un programa de como parecido al militar, pero para chicos, para jóvenes. Entonces, sí, andaba metido en muchas cosas como ese tipo y crearon mi familia. Tengo tres hermanos y todos, tenemos un año entre cada uno de nosotros, entonces hicimos todos juntos. Nos llamaban los hermanos. Tres hermanos, solo hombres todos. Hombres, ya, puros varones. Son cuatro hijos entonces. Cuatro hijos. Ok. Y cuando estabas en las orquestas y todo, ¿qué instrumento tocabas? Ah sí, tocó la viola. Es como un violín, pero más grande. Oh. Pero se toca igual que un violín, supongo. Sí, se toca igual y es como más la armonía, porque tienen cuerdas más bajas. Ok. Entonces, sí. ¿Ha habido algún show en específico en el cual, no sé, te haya gustado más cuando estabas en la orquesta? Sí, sí, de hecho alcancé participar con la orquesta del estado de Florida, con todo el estado de Florida, porque yo vivía cerca de Miami. Entonces, Florida es mi estado y participé dos años con la orquesta del estado. Entonces, sentí muy orgulloso porque nosotros escogen como 15 chicos de todo el estado para participar con los violas, violistas, entonces. De los 15, uno eras tú. Sí, ya. Ok. Aunque yo tomé un lugar más atrás, pero... Sí. Sí. Pero igual, no, te sentiste bien de poder pertenecer a ese... Sí, ya. Era muy chévere, ya. Conocí otro mundo de música, de verdad. Ok, de hecho, tenemos una foto tuya de antes de la misión. No sé si la puedes ver. Sí. ¿Esa eras tú antes, antes de la misión? O sea, ¿con la barba? Sí. No, no, no era con la barba. Pero eso era después de mi visión cuando participé para los videos del Libro del Mormón. Oh, ahora estás participando en los videos del Libro del Mormón. Sí, sí, ahora estoy participando. Entonces, seguí la vida un poco de artista, ¿no? ¿Actor? Actor, sí, no. Pero no, no sé qué. No, yo nunca he actuado jamás en mi vida, pero una hermana de mi barrio de solteros hace como dos años atrás, tres años, dijo, ¿quieres te ver? ¿Alguna vez has participado en los videos de la iglesia? Y dije, no, no sé, nunca he actuado para nada. Dijo, ¿sabes qué? Yo antes trabajaba para los que escogen los actores y yo sé que ellos te van a escoger para los videos del Libro del Mormón. Sí. Yo lo sé. Y dije, en mi mente, wow, yo sabía que me iban a valer estos rasgos árabes algún día de mi vida. Entonces, ya apliqué como ella me dijo y empecé a participar. Excelente. Y ¿cómo nació ese deseo de poder servir en una misión, Cristóbal? Sí, la verdad, yo siempre he sentido como un buen espíritu de la iglesia y no era muy firme, firme, pero sentí como que era algo que tenía que hacer. Entonces, cuando puse mis papeles y finalmente llegué al CCM, en el CCM yo sentí como mi confirmación de que lo que estaba haciendo era correcto y era lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces, en ese momento en adelante, desde ese momento en adelante, yo sí sentí como que me dediqué al Señor. Pero antes eso no era tanto, pero entonces agradezco la oportunidad de servir, porque si no, no hubiera tomado esa decisión de seguirle al Señor. ¿Hay algún evento o alguna experiencia que te haya marcado bastante durante tu misión? La verdad, solo las visitas personales. Me encantan solo visitar a las personas, yo con mi compañero, uno a uno, visitar a los miembros del barrio, visitar a las personas que estamos enseñando, claro, las personas que se sienten alejados de la iglesia, visitar a todos uno por uno, me encanta tratar de ayudar a los demás a acercarse al Señor y esa conexión personal es lo que me encantó más de la misión. Y supongo que también se extraña un poco eso, ¿no? Sí, y claro, seguimos siendo misioneros hasta incluso después de la misión, ¿no? Pero no se puede dedicar tanto tiempo por cosas de trabajo, educación y eso, pero sí, sí se puede continuar. Y entre todas esas experiencias, alguna que tal vez te haya causado risa y tal vez todavía la recuerdes y te rías. Sí, de hecho, tengo mucha vergüenza de, bueno, no tanto, pero de esta experiencia. Estaba con una, bueno, en San Francisco hay muchos cerros, ¿no? Tiene hasta la calle más crooked, ¿no? No sé, ¿cómo se dice? Más como rayado, no sé. ¿Tiene muchas curvas? Ya tiene muchas curvas, la calle más curvada en todos los Estados Unidos. Entonces, tiene, se llama Lombard Street y es la calle más curvada en todos los Estados Unidos porque está en un cerro muy inclinado. Oh. Entonces, por eso tienen que tener las curvas para ayudar a los carros a bajarse con más tranquilidad. Correcto, sí. Para que no bajen totalmente inclinados. Exacto. Entonces, los turistas van a esa calle porque incluso lo tienen en postcards, Lombard Street y de todo eso. Es muy chévere. Entonces, hay muchos cerros en San Francisco. Y yo estaba en bici. Entonces, para subir costaba tanto, ¿no? Oh. Y para bajar era como estar en una motocicleta. No, pero estabas en, estabas subiendo en cerro en tu bicicleta, andando en tu bicicleta. Andando en la bicicleta. Andando en la bicicleta. Sí, ¿no? Entonces, eso era fuerte. Pero un día estamos saliendo de la capilla y estamos bajando en un cerro. Bueno, el parqueo es como inclinado, ¿no? Todo está inclinado allá. Y estaba saliendo con mis compañeros del distrito. Y estaba saliendo, yo iba primero y luego mi compañero dijo, el de Karen nos espera, no vamos a ir todavía. Ok, entonces, como estaba viéndolo, pero a la vez estaba girando y no me di cuenta y dijeron, oh no. Y cuando volteé, me crucé con la acera y me fui volando y me fui en los arbustos que estaban ahí acerca. Y sentí como que, oh my goodness, estaba, sentí como que me iba a pegar fuerte o algo. Pero no, nada me sucedió, solo me encontré con algunas heriditas en los brazos que me cortaban un poquito. Pero fue tan chistoso, estaban riendo de mí los misioneros y sentí como un tonto, ¿no? Pero, ya. Fue un accidente, obviamente, ahora causa risa bastante, ¿no? Sí, sí, ahora está como, ah, ya, pero, ya. ¿Y qué nos puedes contar de San Francisco, la misión, sus lugares, su comida, tal vez? Ya, ya, San Francisco es un lugar muy diverso. De hecho, nuestra misión, creo que era la misión que habla más lenguajes de todas las misiones en el mundo, de la iglesia. Habla como 11 lenguajes o algo así. ¿Idiomas? Idiomas, sí, idiomas. Idiomas asiáticos, idiomas polineses. Hay muchos extranjeros allá. Estranjeros, muchos extranjeros. Hay un Chinatown ahí, y nosotros fuimos ahí una vez con, ah, y nos encontramos con los misioneros de, 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 de habla chino. Y, una vez, y nos ayudaron a ordenar como unas bocaditas, y era tan chévere, yo vi que empezaron a hablar un idioma, y usualmente yo me he acostumbrado por venir de Miami. Que, cuando se cambia el lenguaje, yo sé lo que están diciendo. Ingles, español, español, inglés, aunque no me defendía tanto allá, antes de la misión. Pero, igual, cuando empezaron a hablar como, oh, my younger, dije, wow, que están hablando, y se están comunicando, era tan fascinante para mí. Ahora, de hecho, estoy en mi segundo año de chino. O estáis estudiando chino. Estoy estudiando chino ahora, por lo tanto que me interesó. Entonces, hay mucha diversidad en San Francisco. Es una ciudad muy, como con muchas rascacielos, y como muy, muy chévere. Pero es como Nueva York, o Manhattan, en el sentido que es una ciudad que nunca duerme, ¿no? Pero es más estilo moderno, como hipster, tipo hipster. Ok. Y Nueva York es más clásico, como jazz y eso, como Frank Sinatra y ese tipo, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay muchas culturas también allá. Muchas culturas, muchas culturas. Y de varios países. Varios países, ya, exacto. Tú puedes andar en el subway, en el tren, escuchar varios idiomas. Oh. Sí. Es como ese tipo de diversidad. Y es muy chévere. Hay mucha gente que anda en bici también. Es como algo de la cultura de San Francisco. Siempre hay espacio en las calles para andar en bici. Ya, es muy vivo, muy vivo la ciudad. Me encanta la ciudad. Y siempre me ha gustado la vida de la ciudad. Entonces, cuando fui llamado para servir en San Francisco, dije, wow, va a ser lo máximo. Entonces, tú disfrutaste de los paisajes de tu misión. Sí, exacto. Especialmente los Pea Days, ¿no? Ok. Y hablamos mucho de dónde podemos ir a visitar. Y conocimos mucha gente de diferentes lugares y era muy chévere. Yéndonos un poco en la parte espiritual, alguna experiencia que tal vez te haya cautivado bastante. Sí. Bueno, varias experiencias, ¿no? Pero, la primera que se me vino a la mente era, bueno, cada vez que alguien logró conseguir un testimonio del libro del mundo, ¿no? Esas experiencias me encantaron. Y una, en especial, una hermana, acabamos de conocer a una familia. Y el esposo tenía como el brazo lastimado y tenía yeso. Y nosotros le ofrecimos darle una bendición. Era la primera vez que les conocimos y no creo que ellos conocían de la iglesia. Dar una bendición. Y él dijo que sí. Entonces, se lo dimos. Y se sintió bien, ¿no? Pero, más tarde, como a las semanas después, cuando la familia dijo que se iría a bautizar, la esposa dijo, de hecho, desde el momento que ustedes vinieron, cuando dieron esa bendición a mi esposo, yo sabía que eso era algo verdadero. Y dije, wow, como no me hubiera dado cuenta, ¿no? Pero era muy chévere, era muy lindo. Entonces, desde ese entonces dije, la gente puede tener experiencias espirituales tan fuertes y profundas personalmente con el Señor, ¿no? Y eso me impactó mucho. Incluso a veces con algo tan simple, ¿no? Como una bendición. Sí, ya. Entonces, ya. Es muy lindo. Gracias, gracias por compartir igual eso con nosotros. ¿Y qué nos puedes decir, Christopher, de la misión en general? ¿Cómo fue tu experiencia de ser un señor? Uf, ya. Ya. La verdad es duro. Muy sincero, era. Sí, ya. Pero, claro, las cosas que más valen cuestan más en la vida, ¿no? Entonces, yo aprendí principalmente a amar más a Dios, a amar a mi prójimo, incluyendo a mí mismo, ¿no? Amar a mi compañero, amar a mis líderes, hablar con los demás y empezar a amar a todos, ¿no? Y yo siento que eso era lo que más desarrollé en la misión. Entonces, me encanta. ¿Y cómo has aplicado eso ahora en tu vida después de Misionero? Uf, ya. Empecé a, claro, cuando no salen citas, cuando yo estaba tratando de conocer a alguien que sería mi esposa, ¿no? Yo creo que todo lo que aprendí en la misión, cómo comunicar, cómo resolver desafíos y todo eso, era como mi práctica para el matrimonio. Entonces, siento que ahora yo con mi esposa tenemos una, empezamos con mejor pie, bueno, yo de mi parte, empecé con mejor pie por haber aprendido más del amor en la misión. Y también servicio en la iglesia. ¿Cómo conociste a tu esposa? Sí, ya, es una historia un poco... ¿Carol, no es cierto? Carol, sí, mi esposa se llama Carol, Carol. Y ella, bueno, estaba con su amiga en el Coogreet, donde hay los restaurantes en BYU. Y yo, desde un año atrás, desde que conocí, antes de que conociera a Carol, empecé a atreverme y preguntar a chicas como de la nada, solo de repente preguntarlas a salir en citas, ¿no? Y me funcionó. Es como un factor de shock que les hace que digan que sí. Entonces, no sé. Pero empecé a salir con muchas chicas así. Y muchas primeras citas solamente. Pero algunas resultaron más. Y eso como aprendí, you know, a hacer eso. Entonces, y una vez que empecé a hacerlo, de hecho, dije, oh, esto es parecido a hablar con gente en la calle de la misión, ¿no? Entonces dije, wow. Y tal vez eso me ayudó. Hacer contactos, entonces. Hacer contactos, exacto, ¿no? Como empezar con confianza, a decir algo bueno, ¿no? De la persona y como empezar a platicar. Entonces, eso creo que me ayudó bastante. Y un día conocí a Carola, sí. Ella estaba en BYU con su amiga comiendo. Y dije, hey, ¿está bien? ¿Cómo aquí con ustedes? Dijeron, sí, está bien. Entonces, platicamos. Y una cosa se llevó a la otra y ahora estamos casados. ¿Se casaron ya? Sí, ya. ¿Y cuándo, hace cuánto tiempo que ya están casados? Dos años, ya. Un poco más de dos años. Se casaron en el templo de Sol Lake, ¿no es cierto? Correcto, sí. Ok. Ok. Eso fue un momento que realmente sentí la aplicación de mi visión en mi vida, en mi matrimonio. Entonces, ya. Ok. Eso fue bonito, sí. No sé qué decir. Ya. Ok. Graduado de BYU también, ¿no es cierto? Sí, me gradué en psicología y andaba mucho estudiando muchas diferentes carreras en BYU. Música, luego neurociencia, luego intenté con ingeniería mecánica. En final me gradué con psicología, ¿no? Me fascina y me encanta la educación. Y encontré una pasión para la educación que hasta sentí que quiero empezar mi propia escuela. Entonces, ahora voy a terminar mi maestría, ahora en unas semanas, en psicología de instrucción. Y de ahí voy a empezar a trabajar por algunas escuelas y hacer planes para hacer mi propia escuela. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Eso es excelente. Sí, gracias. Felicidades en todos tus proyectos culminados y también en los que vienen, ¿no? Como poder hacer ahora un educador, que es lo que quieres, ¿no? Sí. Excelente. Y cuéntanos, Christopher, ¿todavía tocas la viola, todavía estás en lo que es la música y todo eso? Sí, de hecho, yo siempre busco oportunidades para tocar la viola, aunque sea pequeña. Y he tocado, de hecho, algunas veces en la orquesta de shows de David Archuleta. Sí, y era muy chévere escucharlo cantar en vivo y él es un muy buen cantante. La primera vez cuando él primeramente regresó de la misión, hizo un concierto con otros cantantes de Navidad. Y yo estaba en la orquesta debajo del escenario. Entonces, no lo pude ver, pero lo pude escuchar esa vez. Y era muy, muy chévere escucharlo. Y otra vez en Luz de las Naciones. Y entonces yo pienso que Luz de las Naciones es un evento del cual no muchos latinos saben y que siento que se debería aprovechar más porque es un evento muy, muy especial de cultura latina y espiritual. Y como se combinan los dos, es muy chévere. Hay muchos bailes, mucha música típica de los diferentes países y lo combinan con un tema espiritual y es súper chévere. Y lo hacen en el mismo centro de conferencias de la iglesia. Y hace como tres años atrás, David de la Chuleta fue el invitado para cantar. Y yo estaba ahí en el escenario. Hasta lo pude tocar si alcanzar, si, como, lo pude alcanzar si extendiera mi mano. Pero escucharlo como canta y con la pasión. Especialmente cantó una canción de historia familiar. Y la que dice, ahora, ya. No estoy cantando yo. Ok. Sí, yo no digo cuenta. Ya. Entonces, ya, eso era muy chévere. Entonces, yo insto a todos los latinos buscar los videos de Luz de las Naciones porque es muy chévere. Muy, muy bien. Gracias, Christopher. Y veo que te has divertido y todavía te enfocas en cuanto a poder ser parte de la música, ¿no? Sí. Para que no pierdas también la práctica. Y, bueno, creo que es una, por decirlo, un hobby. Una habilidad muy, muy bonita. ¿Por qué no decirlo? De hecho, la música inspira también a muchas personas. Y el que el tocar la viola creo que es un instrumento muy, te da mucha calma, mucha paz. Y, ¿por qué no? Inspiración. Gracias, David. Es cierto. Hablemos un poco de tu vida como actor ahora. Estás participando en los videos de Libro de Mormones, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cuál es tu papel en esos videos? Bueno, he tenido varios a través de los tres años pasados. El primer año, bueno, para participar siempre hay que adicionar, ¿no? Entonces, si quieres participar como extra, no más mandas una foto de cómo te ves. Y si quieres participar como actor principal, tienes que adicionar con video, ¿no? Y dije, el primer año, dije, bueno, nunca he actuado, pero tal vez, ¿no? Me escogen, tal vez tengo algo de artista, bueno, siempre me he metido en la música, tal vez tengo ese espíritu artista, ¿no? Entonces, para el primer año, solo para los chicos, solo creo que era como adicciones para Nefi, o Lamán, o Leigh, algo así, ¿no? Entonces, dije, bueno, Nefi, voy a explicar. Obviamente no me escogieron, pero era chistoso porque cuando recibí el correo, dijeron, algo como te aceptamos, nos gustaría, dije, wow, me aceptaron, nos gustaría asignarte esclavo. Dije, ¿esclavo? ¿Qué es eso? Eso no es Nefi. ¿Nefi era esclavo? Entonces, dije, bueno, era chistoso, ¿no? Entonces, me pusieron como extra, ¿no? Entonces, el primer año, dije, bueno, ya claro, nunca he actuado, entonces. Pero era muy chévere. Crecí la barba, ¿no? Dijeron que tenía que crecerme la barba, el cabello, y querían un, como, ambiente, como más medio oriente. Y, entonces, me dijeron que no me lo podía ni cortar, ni, ¿cómo se llama? Alinear la barba. Tiene que ser silvestre. Ok. Sucio, ¿no? Pero, pero, era muy chévere cuando fui a participar y escuché a Leigh predicando, por un momento sentí como que, wow, tal vez así se sintió. Y era muy, como, un momento muy espiritual, edificante, y yo realmente sentí como que era potente, ¿no? Y yo era uno de los que tenía que ir a tirar una piedra. Sentí mal. Entonces, ¡ah, lo siento! ¡ah! ¿Y era una piedra real? No supongo que no. No, no, pero se parecen. Yo pensé que era más de como styrofoam, pero es de otro material que parece más como una piedra, porque cuando me tiras... No es pesada, no es dura. No, no es dura, no es dura, no. Puedes hacerlo así, como una almohada. Entonces, aún así, entonces, aún así, tú te sentiste mal tirando. Sí, te sentí mal. ¡Ah! A Leigh todavía. A Leigh ya. Nunca más voy a pedrear ningún profeta. Ok, tenemos un video en el que tú, bueno, obviamente el video de los libros de Momono, en el que tú audicionas como esclavo, ¿no? Entonces, vamos a pedirles a nuestros suscriptores que puedan enfocarse si pueden ver a Christopher en este corto video. Ok, entonces, ahora pueden ponerlos en los comentarios y ver si es que encontraron a Christopher. Y cuéntame, tuviste que dejar de crecer el pelo y la barba, ¿no? Sí, ya. Entonces, para los primeros dos años querían un look más medio oriente. Entonces, pedían crecer la barba y como el cabello. Pero desde el tercer año dijeron, ahora vamos a mover de un look de medio oriente. Ahora vamos a movernos más a un look más nativo americano, más como maya, inca, azteca, todo eso. Entonces, ahora la barba es opcional, pero el cabello tiene que ser más largo, muy largo. Entonces, por los primeros dos años yo tenía la barba incluso y mi esposa lo odiaba, ¿no? Claro, entonces, era silvestre, ni lo podía cortar ni nada, entonces. Y para el verano peor y siempre sentía como que se tiene que peinar o algo así porque está como todo silvestre y rudo. Pero era chévere porque nunca había tenido una barba. Y para el tercer año, cuando me hice crecer el cabello muy largo, realmente tuve más empatía, ¿no? Para las mujeres porque nunca había tenido el cabello así de largo antes. Y incluso antes yo decía a mi esposa como para cuando compramos shampoo, shampoo, ella dijo, ella quería como comprar, probar otro shampoo, esto y lo otro. Y yo le decía, pero el de dólares, como todos hacen lo mismo, ¿no? Suave, está bien, ¿no? Pero cuando me hice crecer el cabello y probamos otro shampoo, sentí como, wow, mi cabello se siente tan lindo, wow, muy liso y como se ordena. Entonces, realmente tuve más empatía para mi esposa en cuanto a comprar shampoos. O sea, realmente hay una diferencia en el tipo de shampoo y el trato que le da al cabello. El tratamiento, uff, ya, yo tenía que ponerme más tiempo en la mañana en el baño para hacerme el cabello, ¿no? Sí. O sea, es real. Sí, es real. Ya, el desafío sí es real en cuanto al cabello. Qué bueno. Y cuéntanos, entonces, tienes un papel de uno de los hijos de Mosilla también. Sí. Entonces, participé más con esto de la actuación de la iglesia, primer año y luego el segundo año, y participé más con otros proyectos que tenían. Y creo que me conocieron y un poco más... Vieron tu trabajo, ¿no? Vieron mi trabajo, sí, tal vez, sí. Y no sé, y me asignaron el tercer año este verano pasado un papel donde no hablo, pero lo cual agradezco. Y como uno de los hijos de Mosilla. Y era muy... Esa experiencia era muy chévere. Y sentí tan... Como tanta responsabilidad. Aunque no hablaba, pero sentí como el peso de tener que ser alguien real. Porque cuando me dijeron para el tercer año, siempre aplicaba, audicionaba para un papel principal. Y el segundo año también era extra. Y el tercer año me dijeron, gracias por tu aplicación. Nos gustaría asignarte el papel de Omner. Y dije, wow, Omner, wow. Tengo un papel principal, es tan chévere. Y dije, pero espera, ¿quién es Omner? Entonces, tuve que buscar unas escrituras. Omner era uno de los hijos de Mosilla. Y como solo se le menciona una vez y luego otra vez que hay una ciudad que se llama Omner. Pero íbamos preparándonos y me acuerdo del primer día de firmación. Era las cuatro y media de la mañana. Un vano recogió a yo y los otros chicos que estaban tocando los papeles. ¿Dónde era el sitio? En Hawái, en Hawái. En Hawái, era muy chévere porque la iglesia lo hizo en el mismo Hawái. Y era muy chévere. Y mucho trabajo, mucho trabajo. Porque empezamos desde muy temprano. Como te digo, a las cuatro y media de la mañana nos recogió el van. Y entonces, yo con los otros chicos que estaban tocando los papeles de los cuatro hijos de Mosillas, más el chico de Alma Hijo. Y nosotros cinco estamos en el van, medio cansados, medio animados, ¿no? Nerviosos, supongo. Nerviosos, ya. Yo estaba nervioso, por lo menos. Y el chico que toca el papel de Alma Hijo se llama Jeff. Y él dijo, hey, chicos, como acabo de, yo oré esta mañana para que si fuera posible que los, realmente los cuatro hijos de Mosillas y Alma Hijo estuviesen ahí con nosotros, que estén ahí con nosotros en la filmación. Y en ese momento sentí como que, wow, Omner, esta persona que antes era, como yo preguntaba, Kim es Omner, ¿no? Ahora es una persona tan real para mí que profundizó más, profundizó más como mis sentimientos del libro de Mormona y las historias. Entonces, era muy chévere eso. Y nos reímos y nos divertimos. Y era una oportunidad que yo pienso que tuve para acercarme más al Señor y a la vez como que tuve para desarrollarme en otros aspectos, ¿ya? Entonces, y por el hecho que ya toqué un papel de, como más principal, ya no puedo participar más en los años que siguen, entonces. Porque ya, bueno, te van a ver más en ese papel porque vas a estar con un personaje. Exacto. Entonces, eso como siento como, oh, ok. Bueno, ya, hasta ahí nomás. Ya, ya me jubilé. Por eso digo que ya me jubilé. Qué bien. Bueno, vemos que durante tu misión y también después ya tenés muchas experiencias, supongo que también ha habido dificultades, ¿no? Como a todos, supongo, como a todos los misioneros retornados. Sin embargo, creo que lo que más cuentas son las buenas experiencias, ¿no? Las experiencias que nos ayudan a mejorar y a querer también ser buenas personas, ¿no? Sí, ya. No, y yo pienso que desde después de mi misión, desde que serví mi misión hasta ahora, siento que el poder conocer más personas me ha servido para mucho en mi vida ahora. Específicamente por haber conocido a Karen, ¿no? Mi esposa. Y igual me sirve en la escuela, me sirve en mi carrera que estoy tratando de desarrollar. Entonces, ya, me siento muy bendecido por haber aprendido eso más en la misión. Gracias, Christopher. Y para terminar, ¿algún consejo que les quiera dar a las personas que se estén preparando para una misión? Y también a los ex-misioneros que ya están ahora tratando de seguir con sus vidas. Ya, bueno, básicamente para los que se están preparando para una misión, yo siempre les digo a las personas que se están preparando para recibir una misión, que solo practiquen tres cosas. Uno, amar a Dios, amar a tu prójimo y amar a ti mismo. A veces la gente combina el segundo y tercero, pero pienso que eso es la fundación de todo lo que hacemos en la vida. Y para los ex-misioneros, ya, lo mismo, ¿no? Que hay que seguir adelante, aprovechar de lo que hemos aprendido en la misión y seguir adelante poniendo un pie tras el otro a pesar de las dificultades que vienen. Gracias, Christopher, por tus consejos y también por estar aquí con nosotros otra vez. Te lo agradecemos. Y bueno, esperamos que sigas cultivando esos éxitos, ¿no? Y también que puedas tener una vida muy feliz junto a tu esposa ahora. Gracias por acompañarnos. Gracias, David. Gracias, amigos. Y no olviden de, por favor, comentar sus preguntas para preguntarle a los misioneros retornados en nuestros siguientes videos. Hasta la próxima. Gracias, t idea. Gracias, tarea, 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 tarea tarea, tarea tarea, tarea, tarea. Gracias por ver el video.